Son varios años los que Luisa Ema Álvarez le lleva dedicado al fútbol, en especial a su club Rondón FC. Yo creo que ya más de 15 años, pues oficialmente yo arranqué aquí en Barranca Bermeja como técnico, arranqué en el 2005. El profesor Eladio Quiempa Descanse fue quien nos abrió las puertas, me abrió las puertas para poder ejercer esta profesión que hoy tengo acá hoy en día. Rondón se prepara en varias categorías para afrontar las competencias en los torneos municipales de fútbol. Este año tenemos un proceso de categoría sub 7, sub 9, sub 11 y sub 13. Estamos ya en mía del torneo municipal que ya estamos esperando que inicie. Es una preparación que hacemos cada ocho días acá en esta cancha de la floresta. Cada ocho días estamos haciendo amistosos, pero una preparación para que ellos puedan estar activos para cuando nos llegue el municipal ya estar en condiciones de poder participar. Hombres y mujeres tienen su espacio en este club deportivo. Aquí trabajamos de lunes a viernes, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 4 a 6 de la tarde. También tenemos las niñas, en este momento que estamos con las niñas, también una niña que está ya preseleccionada para la selección Santander. Para este año las directivas sueñan con poder representar a Barranca Bermeja en los torneos nacionales. Sí, ahorita acabamos de venir con la categoría 2007, la baby football, perdón, que participamos ahí en esta categoría, nos fue bien, gracias al señor. Y entonces nos estamos preparando para festivales. Los trabajos del Club Rondón FC los adelanta en la cancha del barrio La Floresta.